Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron Deluxe Class Slamer Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este Slamer en su modo robot precisamente Bueno, y acá podemos ver una tarjeta de lo que es el box art de este personaje Bueno, y acá podemos ver a la figura en primer plano Bueno, y podemos ver que Slamer es precisamente uno de los cañones que aparece en Ciudad Autobot Durante la batalla en Ciudad Autobot en la película Transformers de 1986 Y bueno, y acá podemos ver otra imagen más sacada de la película animada de 1986 de Transformers Y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido Adiós, que me fuera, chao Adiós, que me fuera, chao Y bueno, ya la imagen más sacada de la película